¿No te parece maravilloso, Silvestre? Acampar en medio del desierto solitario, tan pacífico y callado. Oye, que cualqueco, porque... Oye, suéltame, 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 gato, cobarde, y bueno, para nada. Eso no es más que un vie, vie, viejo, co, 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 coyote que le ahuye a la luna. Qué vergüenza que no seas más que un gato cobardón. Y recuérdalo, no quiero saber más de ti. Mejor que te duermas, gato, miedoso. No, 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 no. Latillo volador DT-28. Al llegar a la Tierra, obtengan muestras de su vida animal y regresen inmediatamente a Júpiter. Firmado J. Pluvius, comandante del microcosmos. ¡Vamos, vamos! ¡Gracias!